Va Bentancur. Rubén Bentancur para pegarle, toma carrera. El número 23 se puede poner en ventaja Liverpool en el comienzo del encuentro. Ahora sí el ok de Dunajek. Llega Bentancur, gol, gol de Liverpool. Rubén Bentancur en racha goleadora. El número 23 gana Liverpool frente a Deportivo Maldonado. Por 1 a 0, Bentancur el gol. En momentos en donde tenés el arco abierto. En donde a nivel local, a nivel internacional, pelota que tocas, pelota que termina la red. Hay momentos en donde la pelota que tocas se va por afuera del arco. Bueno, en esta oportunidad Bentancur está atravesando una gran situación a la hora de llegar a la red. Rival le pega muy bien. Cuando comenzaba a armarse el partido, cuando intentaba apoderarse del trámite del negre azul, ya gana tranquilidad, se pone en ventaja. Quinto gol para Bentancur en cinco presencias, cinco goles en 272 minutos de juego. Vigésimo gol recibido por Deportivo Maldonado en este torneo de apertura. Izquierdo con la pelota. Entrega Barrios para...